Ya llegó el rey de Tomero, hombre de sangre sincera Vengo de la guayabera, del tabaco y del sombrero Yo soy un hombre sincero, de montaña y de sabana Y si a mí me da la gana, y esto se pone caliente Voy a construir un puente de los callos a la banda Si tú construyes un puente que llegue a aquella nación Vas a ser la salvación del dolor de mucha gente Claro que eres diferente, es diferente tu ruido Claro que usas un sonido, te llenarán por sorpresa El apetito y la mesa que usas en el apellido